...trabajo, separa los brazos, más rápido, más rápido, que se siente el trabajo. Equilibra el bote, ambas manos tienen que estar por igual. Más rápido, Maddox. Sigue, 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 por igual, Aranza, vamos, dale, por igual, hija. Grisel, por igual, más rápido. Sigue, 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 por igual, por igual el bote, por igual. Sigue, sigue, por igual. Mira al frente, si miras al suelo no vale. Mira al frente, si miras al suelo no vale. Dale, más rápido, dale, 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 dale. Sigue, 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 vamos, Grisel, vamos, Aranza. ¡Stop!